Hola, soy Toni Márquez Carreras y soy el encargado de la finca de Son Marturellet. Estamos en ferrerías y nos dedicamos a la cría del caballo menorquino y a los espectáculos también. Como podéis ver aquí atrás hay una serie de caballos que hemos seleccionado para hacer una pequeña demostración de doma menorquina, que es la doma autóctona de esta isla. Esta doma se usa básicamente en las fiestas, tiene el origen sobre todo en San Juan, en Ciudadela. Se creó como un sistema de doma que se basa en hacer los ejercicios de doma clásica y alta escuela, pero en una mano y con todos los indumentarios menorquinas. Este caballo, por ejemplo, es el prototipo más perfecto de la raza menorquina a día de hoy porque ha sido campeón de raza. La principal característica es la capa, es negra. Luego son muy polivalentes, les va bien cualquier disciplina hípica, tanto sea doma, salto, carruaje. Aquí hacemos las fiestas que como ellos no hay ningunas, han salido otros caballos pero las fiestas las llevan en la sangre. Luego son caballos súper, súper, súper buenos para hacer ejercicios de reunión, tipo Passage, Piafé, La Levada, que es el bot típico de Menorca. Son caballos con gran capacidad de aguantarse sobre los posteriores y sobre todo la nobleza y la presencia general, que son guapísimos.